Yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero, es socio del 30% de la empresa, yo soy socia del 80% de la empresa, mi hija es socia del otro 20%. Aquí cuando son los grillos, pues sí, yo lo que he venido sosteniendo es que si Vicente Vox es decididamente un enemigo jurado de la ortografía, Xochitl Galvez, que es su su Padawán, es sin duda enemiga jurada de Pitágoras. Sí, no manches, qué onda, y eso que es ingeniera, es ingeniera, es lo que dice, no me consta, hay gente que no ha encontrado sustitos, no, pon tú que sí, pon tú que sí, si supo hacer gelatinas y la llevaban a ser millonaria, imagínense, por lo que puede hacer, pero esto sí, o sea, se pasó, por eso se convirtió en Lady 130. ¿Qué chistoso pasar de Lady mil millones de pesos? Que fue, pues la cantidad que están ahí faltando en muchos términos, ya vimos todo lo que se ha investigado alrededor de su propio cárter inmobiliario de Michochi. Sí, sí, dice, sí, acá me encontré el inmobiliario del van, pero acá, mira, aquí, sus tejemanejes, siempre unos pisos de más de ciertos edificios. Luego, pues a través de todo esto que viene siendo el tráfico de influencias, pues ella logró meterse por ahí, clavarse y hacer negocios, porque su negocio es, digamos, el del, sobre todo el del mantenimiento de edificios, edificios inteligentes. O sea, ya saben, esto es que llegas, te da una tarjetita, se abre al piso que tú vas y es para vigilarte, evidentemente, para que no te vayas a otro lado. No vayas a, no vayas a, a meterte a los, a los baños de otro piso. Entonces, para eso, son esas zonas que dicen a dónde ir, teca, 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 y bueno, pues es, es para eso sí. Y para, pues ya saben, la ventilación, que los elevadores, que todo sea, bueno, está bien, está bien. Pero la, ha podido meter ese business para, hincharse de lana y pagar, como bien sabemos, seguros de 130 mil o 140 mil baros. No manches, pues quién la atiende. Yo sí, la verdad, sí digo, 140 mil, pues qué, qué clase de cosas te dan, la comida del UNAM, te lleva, no sé, te va con el, con el doctor Wagner, te, te atiende, ¿no? O qué, o el, no sé, el doctor insólito, el doctor stranger, sí, no, una cosa muy rara, igual que Fox, 100 mil baros de seguro mensual a, pita, dónde te atiende, perdón. Pero bueno, vamos a, pues ya está, señores, pero así como la ven, por eso ella quiere hacer los libros de texto de matemáticas, porque ella sí sabe cómo hacerlo, ella sabe cómo hacerlo, este perjón, personajillo tremendo. Pero pasemos a otro ser que de veras me llena el alma, el alma, corazón y vida y nada más. El llamado.